Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no hay sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa, siempre hay solución Para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva Me encanta con que a tu manera me quedas hoy Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no hay sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Para mí, compartir este amor de los dos Es soñar, es vivir junto a ti Sé quien soy, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no hay sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Contigo aquí, contigo en lo que tengo Contigo aquí, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Contigo aquí, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!